En los últimos meses, hemos escuchado historias pastuosas con ribetes de insólito de cara a Haití. Tanto en la prensa local como incluso en la propia de Haití, sí, porque Haití no tendrá policía o la tendrá en muy mal estado, no serán capaces como gobierno de dotar de cédulas a sus nacionales, pero sí tienen prensa, entre ellos un periódico que se llama Le Novelis, que es un medio muy reconocido a nivel internacional. Pero ahora, amén de la incursión, la proliferación del Islam en Haití, tenemos un elemento, y esto ya no es conjetura, esto no es suposición, esto no es reflexión, no, no, no. Hay un elemento que está cambiando las cosas en Haití, y tenemos un reportaje con Galvez, Galvez, Alexander Galvez desde Haití, quien nos va a revelar en primicia un negocio que hasta hace poco no existía en Haití y que lo está cambiando todo. Aquel mito urbano de la extracción de minerales de Haití no es mentira. Varias empresas están ya colocadas en Haití extrayendo minerales, y esa presunción que existía de desviar el masacre cobra ahora sentido, porque usted necesita agua para una, para una, ¿cómo se llama esto? la estructura que se hace para sacar los desperdicios del proceso de extracción del oro. Pero bueno, el punto es, señores, que por lo visto, la irrupción de las empresas mineras en Haití está socavando el propio o el poco, el poco orden o el pírrico orden que quedaba en ese país. Porque allí y donde quiera que va, una empresa de estas y se instaura, lo que hace es romper con el entorno. Y esa ruptura lo que hace es que se convierte en un catalizador del caos. Caos que es recapitalizado por las bandas que operan en Haití, que como van las cosas, lo que usted puede ver desde lejos es que están llevándose muy bien, muy pero muy bien con estas empresas. Pero Alexander Galvez desde Haití nos va a decir punto por punto qué es lo que está pasando con esas empresas asentadas allí. Así que vamos a escuchar en exclusiva para Impolíticamente Correcto este reporte desde Haití del periodista Alexander Galvez. Buenos días, silenciado Daniel, un placer para mí estar comunicando contigo e informarte que la historia de las empresas mineras internacionales que están en Haití saqueando diferentes minas, entre ellas está el diamante, oro y también todo tipo de minerales importantes de lujo que están sacando principalmente en la Loma Hospital de Haití y también en la Uganda. A medida que están creciendo esas empresas en Haití, sin que esas empresas pagan impuestos al Estado, crece la violencia, más muerte, más desalojo forzoso de la salvación haitiana en la capital de Haití. Lugares como Martizán, lugares como Carrefour prácticamente están casi vacíos porque dicen que debajo de esa tierra, esos suelos, hay muchas minas importantes, incluyendo el uranio que hay en Martizán. Y por lo tanto, los desalojos están haciendo más a menudo, pero también crece la violencia en diferentes barrios. Esa fotografía puede ver placas de diamante que están sacando en leuganes compañías canadienses y americanas sin pagar ningún chérez a la población de la zona. No hay luz, no hay hospital, no hay carreta, no hay nada. Pero de esa forma, los organismos internacionales están diciendo que los haitianos no quieren vivir, son animales, son peores, son pobres, pero mentiras. Yo creo que Haití, después de Dubái, es el país más rico del mundo, es Haití. Lamentablemente, los americanos, los franceses, los canadienses nos hacen pasar por los peores del mundo, sin embargo es mentira. De hecho, las armas, las municiones que provienen de Estados Unidos no son una, no son dos, son miles, miles y millones de municiones para matar, para sacrificar a la población haitiana. Se puede decir auxilio, pero ya el video se ve, señores, las diferentes minas que están robando. La ONU sabe de esto y no ha dicho nada. Caricón sabe de esto y no ha dicho nada. Entonces, para terminar, pido justicia para la FED Dominicana que fue asesinada por cuatro bandoleros haitianos pido la colaboración de los dos países para buscar los paraderos de estos malvados y así hacer frente a la justicia dominicana porque es un hecho inaceptable. Muchas gracias. Hasta mañana. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Bueno, usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tené 34, yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana ahora dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador. Sí, yo me lo meto en la posición. Que él siempre que se ha levantado se ha respiro de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no están cerca, a su hija, que él tiene, a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Galacuato porque a veces él saca y le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saca un billón a Galacuato. Yo soy contento. Han pasado ya no menos de cuatro días desde que el presidente Luis Abinader le exhortó públicamente a Plumita que se entregue. Recuerden ustedes aquel escape, entre comillas, de película en donde en medio del transporte de la prisión de Najayo hacia un palacio de justicia en San Pedro un camión detiene al vehículo donde iba Plumita junto a otros tres reos y a seguida desde una For Explorer salen unos individuos que comienzan a disparar que ya no sé en qué quedó eso. Ese fue el escape más raro e insólito. Pero bueno, el punto es que al presidente se le aborda sobre este tema. El presidente, a quien se le ha informado por lo visto que uno de ellos se entregó, dijo bueno, y yo fuera él, me entrego también, que se entregue a Plumita. Lo dijo públicamente. Después de usted ver a un presidente diciendo eso en verdad lo que tenía que pasar es que en un plazo no mayor a 48 horas la policía le dijera a toda la opinión pública, a toda la sociedad he aquí a Plumita. Miren a Plumita. Este es Plumita. porque no es posible, señores, que Plumita se dé el lujo de desafiar así al presidente. No es posible que una persona apodada Plumita haga que se trivialice la palabra del presidente. Pero ahora sí tenemos que cargarle el dado al jefe de la policía porque el general Ten tenía que saber que después de eso lo que procedía era que en no más de 48 horas presentarle a Plumita, cosa que no ha ocurrido. Yo escuché por ahí, y yo no sé si esto sea cierto, escuché por ahí de que Plumita había organizado un escape que tenía contemplada no solo esa fase de interrupción de su llegada al palacio de justicia para el conocimiento de su caso sino que también tenía en el libreto irse por agua, irse por mara. Yo sé perfectamente que el jefe de la policía no quiere, no es de su interés que hacer quedar mal al presidente pero si Plumita no aparece y ya han pasado bastantes días, a alguien hay que echarle la culpa porque el presidente no dijo a él que se entregue por decir a él que se entregue. No, señores, no se puede dejar en el aire la palabra del mandatario y exponerlo tan alegremente. Ya sea Hipólito, Danilo, Leonel y ahora le tocó a Luis Sabina Arera. Le dice a Plumita que se entregue y Plumita no se ha entregado. No es posible que si Ramón Tolentino dice entréguense, la gente que Ramón Tolentino dice entréguense, aparezca más rápido que aquellos personajes que obran contra la ley a los que el presidente les dice entréguense, tienen que entregarse. Algo similar fue cuando él dijo que Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, tiene que renunciar. Bueno, renunció por dos minutos, después se arrepintió. Pero bueno, señores, es una papa caliente que tiene el director de la policía porque, en definitiva, Plumita tiene que aparecer, aún así sea que esté debajo de la tierra. Pero debajo de la tierra y sacarlo de ahí, tiene que ir y ejecutar el director, el jefe de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Bien, pero es de muy mal gusto ver a un presidente quedando en el ridículo y más cuando se trata de un perfil como ese, Plumita. Hay que hacer algo. Han pasado ya no menos de cinco días desde que el presidente dijo eso y Plumita aún no aparece. La pregunta que queda es, ¿osará el jefe de la policía en hacer quedar mal al mandatario? Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!